Ya nos vemos por las calles donde se juegan Para conciernos y darnos justos a la vida ¡Échame, compañero! ¡Uy! ¡Teguelo! ¡Échame, compañero! ¡Échame, compañero! ¡Mis dios, Dios mío! ¡Mejor prefiero que me digan mejor la sol! ¡Cante de verte al lado de otro día! ¡Québrala, québrala! ¡No, cómo es que se está bien, ¿verdad? ¡No, cómo es que se está bien, ¿verdad? ¡No, cómo es que se está bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja!